¡Ojo yo, Anzucitos! Yo soy Anzu y ella es Motita. Motita, saluda bebé. Saluda bebé. Bueno chicos, Motita es un poco tímida, pero cuando entra en confianza, pues sí, es más cariñosita y súper juguetona. En fin chicos, como cada inicio de mes, siempre quiero traerles los mejores decks del mes. Para que puedan armarse y jugar. Y este video es especial porque estamos en la casa chicos, espero que les esté yendo muy bien. Y pues esta recomendación que les daré les ayudará a salirse de dudas de si armar su deck o no. O quizá es un deck que muchos han estado pensando y aún no se deciden. Así que vamos. Bueno chicos, ahora sí. Acá estoy un poco más cómoda porque pues ya estoy al frente de mi pece. Así que vayamos con mi Tierly después del mes de noviembre. Chicos, ya se acerca Navidad. No coman mucho pan y domingo. Y si comen, pues entre mi hermana. Así que sí. Bueno chicos, varios me están diciendo pues para decir, hacer, perdón, un directo. Jugando, parece que les gustó el directo de terror que hice de madrugada chicos. Creo, sorry por eso que se me fue el tiempo volando, en serio, tratando de arreglar todo. Y pues sí. Voy a tratar de hacer uno y espero que para Navidad pueda hacerlo chicos. Voy a intentar de hacerlo. Igual pues todo lo... Y si ustedes desean, pues también díganmelo porque quizá me desean. Y yo siempre los leo chicos. Ok, vayamos con el Tier S primero. Que es, los que se encuentran pues acá son decks que son invencibles chicos. Son decks que no tienen counters. Son decks pues, como les dije, invencibles. Así que atentos con esta tierna. Con esta categoría. Ok, en esta línea pues pondré al poderoso... Dragón Blanco de Hijos Azules. No chicos, ni se la crean, eh. Pues por el momento no hay deck que sea completamente invencible. Invencible, no es. Así que bajemos a la tier. Bueno, en esta tier pues creo que no podrán negar chicos que están los Lagartos de Fuego. Los poderosísimos Salamán Grande. Este deck pues es bastante caro de armar. Pero lo vale chicos, lo vale, sí. Sí que lo vale. Así que, eh, si lo tienen incompleto o tienen muchas gemas que gastar. O una billetera pues, un cobrecita. Métanle con ganas para poder armarse este deck chicos. Porque pues, estoy segura que no dejará de ser un buen deck. Bueno, al menos no hasta que pues salga la Van Lys, ¿no? Así que siempre la Van Lys ahí le corta a la mayoría de decks. Eh, que probablemente salga después de la Acacia chicos, sí, siempre. Así que pues, esa es la idea. Ahí se las dejo. ¿Quién más está en tierra? Veamos. Pues chicos, la verdad, eh... La verdadcita pues... Es que siento que no hay otro deck tan poderoso como estos. Así que, no, pasemos a la tier B. Ok, aquí pues en la tier B, eh, ahora sí tenemos más counters. Que el único mazo de tierra chicos. Pero bueno, aún así, eh, si a tu oponente no les toca justo esas cartas o no tienen nada para contrarrestar esos decks, estarán en problemillas. Chiquisito. Y bueno, pues aquí, acá... Aquí. Y bueno, pues acá agregaré a los Odd Eyes y a los Hero. Pero, aunque puede que los Hero los baje a tier C. Pero por el momento los dejaré así. Bueno chicos, el de Odd Eyes sí es este, es bastante caro de armar. Y el deck de los Hero, pues bueno, solo se puede armar si le metemos dinero al juego. Así que ya ustedes van viendo, ¿no? Y ahora sí, vayamos a la tier C. Pues estos decks tienen mucho poder, pero también pueden ser fácilmente contrarrestados. Por eso tier C. Y ya casi pues no se usa, pero los de Abismo del Diente siguen siendo un gran deck para jugar chicos. Es un deck caro también, pero si ya lo tienen, pues úsenlo en este cassette. Luego está pues los DDD, que es otro deck también caro de armar. Pero que sigue siendo muy bueno en el juego. Y bueno, en esta misma tier agregaría también a los Ojos Galácticos. Que también es un buen deck. Y aunque tiene sus debilidades y puede llegar a veces a brickear. Y pues les da muchas victorias igual. Y finalmente chicos, agregaría a los Mermail. Pero con el último soporte que ha recibido, sí. Y pasemos a la siguiente tier, que es la D. La D de desgracia. Ok, no mentiras chicos, no bromitas. Ok, pues la D de Compotencial. Están ahí los Infernoi y los Caballeros Mech. Estos arquetipos pues están siendo muy usados por los doristas. Así que pues por eso los agrego, ¿no chicos? Y ya esperemos que pues a mediados de este mes. Para ver qué tal les va. Y en qué lugar de la tierra se van a posicionar. O si quizás salen de la tierra chicos. Y bueno, en fin de vista. Pues esto ha sido todo por el video de hoy chicos. Y espero que les haya gustado mucho el video. Y sobre todo, espero que les ayude en una ocasión. Chicos, es hora. No tengo mi otra mano pues para sacarme la carta de la carta de la carta. No sabía saberlo. Porque mi otra mano está siendo usado como tritón. Así que sí. Bueno, frutas y verduras. Cuidado mucho. Tome agujita y bye. Ya, bebé, ya. Gracias por ver el video.